Ya, le di hasta abajo y se le vio el G-Trop Era más alto que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de actitud Tú eres un problema y yo hago los cositos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el G-Trop Y aquí toda su familia, que la que me ha No paso por el agua y tú dígimos Y sacaste el problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, no hay problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, no hay problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene las exas como Ruben Blake Siempre oye y nunca fake Está botando, vamos como un asco más Síguelo, ya botímoslo, agárralo No voy a hacer un piquetro, pinta un piquetro Movimiento sexy, nunca rabo post Bócalo y los pendios, siempre está en el top Mucho lo estirán y no le dan Siempre ha sido así, esa parte de la estancia Mamá, ven y vuelve a la calle Ella tiene el trevo y anda con su cama Ven, 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 ven y ya la de la tabla No se le viene, creo que es toda su amiga No hay problema, no hay problema No paso pa' el agua y no hay problema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Tú me daña el sistema Ella está abajo y se le viene al chito Lo más claro que mis ojos han visto Y tú eres un challenge con los delictos Tú eres un problema y yo amo a los conflictos Y dice Ella ya la de la tabla y se le viene al chito Y toda su amiga No paso pa' el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema No hay problema ya el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema No hay problema ya el sistema Y nos fuimos hasta abajo 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 Perreando, perreando, perreando Nadie toma la pared Perreando, perreando, perreando Perreando, perreando Con Tivoa, con Tivoa ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!